Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en Talabartería y Sombreros La Herradura. Para todos los que nos están siguiendo y la gente que nos va a seguir, mi nombre es Efraín, Efraín Beltrán, a sus órdenes. Estamos aquí, les repito, en Talabartería y Sombreros La Herradura. La tienda está ubicada en Tenancingo, Estado de México. La calle es Guerrero, número 501, en el Estado de México. Bueno, hoy vamos a explicar los cinturones de pita y plata. Tenemos a sus órdenes varios modelos de cinturones, los tenemos en pita y en plata. En este caso, este cinturón es uno de plata. Este modelo se llama Aros Infinitos, es un cinturón muy bonito, muy fino. Hay de dos aros, tres aros, y ese es el bordado que trae. Se pueden personalizar, las heridas pueden ser cuadradas, se le puede poner aquí letras, nombres, iniciales, lo que ustedes quieran. Y en este caso, se le pusieron los ojillos en plata, chéquenlo. Entonces, se hacen al gusto del cliente y se pueden también dar mantenimiento. Hay gente que ya los tiene y no sabe cómo hacer el mantenimiento. Entonces, podemos apoyarlos en hacer el mantenimiento. Este cinturón es como el de Aros Infinitos, nomás que es color vino. Entonces, se puede hacer en color café, color vino, color negro, el color que se da de esquía. Se les puede dar el acabado. Este modelo se llama la estampida. Este trae una estampida de caballos. Empieza con un caballo en la villa, una cabeza de caballo en la presilla, y después los caballos salen corriendo. Entonces, es un trabajo muy, muy fino. Está muy padre. Ustedes pueden checar que el cinturón está bien delineado, no está chueco, porque también hay de trabajos a trabajos. Digo, todo esto se hace al 100% a mano. La gente le pone mucho empeño, mucha dedicación. Es mucho tiempo de trabajo, muchas horas de estar con dedicación, de tejiendo el cinturón. La verdad que es una obra de arte todo esto. Y tenemos este otro modelo. Este se llama hojas de parra o guías de parra. En este caso, igual. Es un cinturón que trae su bebilla, su presilla. Las hojas se hicieron en dorado. Es plata, pero se hace un proceso que es dorado para que quede muy, muy bonito. Se puede hacer la combinación que ustedes quieran, se puede hacer todo plata o puede ser todo dorado. Y les decía que también podemos personalizarlos. En este caso, este es para un cliente, es para entregar. En este caso, el señor le puso su apellido, su apellida ceja. Este modelo se llama diamante. Es un cinturón muy, muy padre. Está muy fino. Si checan la piel, está muy bien trabajada. Aquí se le hace un acabado que es cincelado. Y se le pone aquí su nombre a la persona. Y en este caso también se le pusieron ojillos de plata. Entonces, así lo pidió el señor. Y estamos en espera que pase por él para que lo estreme. ¿Sale? Este se llama Mil Hojitas. Es un cinturón color miel. Muy bonito. Este, lo tenemos disponible. Todos están disponibles. Igual, viene muy bien trabajado. La plata viene milimétrica. El grosor de la plata. Y, les repito, se hace al gusto de lo que ustedes quieran. Le pueden poner lo que ustedes decidan. En este caso, es un cinturón también muy bonito. Este trae los centenarios en todo lo que es el cuerpo del cinturón, en la hebilla. Y trae dos, cuatro centenarios en el largo del cinturón. También está muy, muy padre. La plata, este, con el tiempo se hace oscura. Eso quiere decir que es buena, es buena plata. Esa hay que limpiarla. Para limpiarla se usan las gomas de millajón o bricabonato de sodio. Si no se enriegan a hacerlo, nos pueden traer aquí en ese mantenimiento. En este caso, a quien le gusten los gallos, aquí está su cinturón de plata. Este trae dos gallos grabados. Es en color negro. Y, igual, trae los ojillos en plata. Los tornillos que aprietan el cinturón también son en plata. Está muy padre el trabajo. Muy, muy padre. Entonces, amigos, está disponible. Anímense. Les repito, el teléfono de contacto es 722-456-0681. Estamos en Penancingo, Estado de México. En Talabate y Sombreros, Larradura. Y contamos con envíos nacionales e internacionales. Con toda confianza. Nos pueden contactar. Nosotros somos un negocio más de 18 años en el mercado. Nosotros somos gente confiable. Bueno, les explico. Estos son sus cinturones, son de PITA. ¿Qué es la PITA? La PITA es una fibra de maguey. El maguey se trae la fibra esta de Oaxaca. El maguey se desmembra, se hacen hilos y se hacen hilos de diferentes calibres. Depende del calibre, es como se va haciendo el cinturón. Entre más delgado sea el calibre, el cinturón es más fino. En este caso, se grabaron aquí un rameado con unas rosas o unas flores, como lo quieran ver. Y se hace toda la figura de la pieza y se va grabando en el cinturón o se va bordando en el cinturón. Entonces, esos también se pueden personalizar, se pueden hacer al gusto y al color que la gente decida, ¿verdad? La gente decida. Ese es un cinturón más finito. Si se dan cuenta, el anterior está bonito, pero ese es un cinturón más fino, donde el tejido viene más delgado. La pita es una pita milimétrica. Viene más fino el terminado. Entonces, y los hacemos a su talla que ustedes quieran. ¿Va que va? Colores, negro, miel, café. Se graba lo que ustedes quieran. En este caso, es un cinturón. Este otro modelo es un cinturón de aros infinitos. Igual aquí se le pusieron los caballos. Pero puede ser caballos, gallos, un centenario, lo que ustedes decidan. Se puede grabar también el rancho, en los del rancho, todo el rancho grabado. Se pueden grabar camionetas, carros, lo que ustedes decidan poner. Este se llama de carreta, así le decimos nosotros. O de gigasol. Está muy padre el cinturón, también es sin pita. Y chequen esta calidad. Este bordado está muy elegante. Está pegando mucho. Ojalá les guste. Se ve muy bonito. Miren, es un cinturón donde la pita viene realzada. Está teñida con pigmentos naturales. La pita se piñe para dar esos acabados en rojo. Entonces, y se hacen lastrores. Y está tupido de flores. Lo tenemos en color naranja, rojo, azul, rosa. Para las chavas, también hay para mujer. El cinturón, por lo general, siempre se hace en dos pulgadas de ancho. Podemos hacerlo de una a tres cuartos, una y media, una pulgada. Como ustedes decidan, se los hacemos. Lo común es dos pulgadas. Pero hay gente que dice, es que no entra en mi pantalón todos los cinturones. Bueno, lo hacemos más delgado, una a tres cuartos. Chequen este cinturón. Este cinturón se llama Mil Cruces. Está también para entregar a uno de los clientes. Le puso aquí el fierro del rancho. Y aquí atrás le puso, como se apellida, caballo. Entonces, ese señor ya va a pasar por él. Se lo va a llevar. Y pues lo va a disfrutar. Entonces, anímense, amigos. Esta villa se llama Villa Charra. Hay cuadradas ovaladas y esta que es más grande. Pues va en gustos, lo que la gente decida. Y este cinturón se llama de guías de San Judas. Está muy padre. Es un color vino. También lo tenemos disponible. Y tenemos más modelos que para no hacer más largo el video, mejor contáctenos. Le mandamos imágenes, videos, de lo que ustedes quieran. Anímense con ellos. Si lo requieren personalizado, nos damos más o menos un mes, dos semanas, mes y medio máximo en tenérselo listos a su gusto. Estamos a sus órdenes en Talabatería de Sombreros Larradura, Calle Guerrero, número 501, en Tenancingo, Estado de México. El precio de los cinturones. El precio de los cinturones de plata oscila entre los $10,000 hasta $25,000 pesos. Lo más caro en plata. Y en pita empiezan en $4,000 y acaban más o menos en $8,000 pesos. Un cinturón de pita. Depende mucho de la calidad que ustedes quieran. Les voy a dar una idea más o menos para que ustedes sepan cómo está el precio. Este cinturón vale $16,000 pesos. Este vale $16,000, es un cinturón de aros infinitos. Este lo podemos personalizar por el mismo precio. No les cobramos nada más por personalizarlo. Nombre, letras, lo que ustedes quieran. Este otro cinturón vale $10,000 pesos como este, por ejemplo. Este es en plata. Entonces, igual ya personalizado, se los entregamos por $10,000 pesos. Sale, ¿vale? Y este cinturón, por ejemplo, uno de pita. Vamos a ver uno de pita. El de pita, este cinturón vale $8,500 como este. Es de pita milimétrica, está muy bonito. Como este, vale $4,500 este cinturón. Entonces, no está mal. Yo creo que es un precio justo para todo el trabajo que se hace. El trabajo se hace 100% a mano, yo les digo. No es un trabajo que se haga con máquinas. Se hace 100% a mano. La piel se corta, se labra, se dibuja. Mucha gente interviene para hacer un cinturón. Entonces, mínimo tres familias están involucradas en este tema para poder lograr tener un cinturón de esta calidad. Entonces, amigos, anímense. Vamos a dar el trabajo a todo nuestro México para que salgamos adelante. Cuídense y hasta la próxima.